La Escuela Secundaria ¿Nos dan flores blancas? Este es un espino diferente. Sus flores han ido oscureciéndose. Son las vallas del espino. ¡Qué bonitas! Sabía que te gustaría. Mi madre no me deja enamorarme antes de los 25 años. Pues esperaré hasta los 25. ¿Qué pasará si no podemos estar juntos entonces? ¿Qué esperaré toda mi vida? Gina está en periodo de prueba. Pueden despedirla en cualquier momento. Si realmente la amas, no te importará no verla durante un año o dos. Esperaré lo que haga falta. Una historia de amor real. Premio a la mejor novela de ficción en China. Amor bajo el espino blanco. Amor bajo el espino blanco. Amor bajo el espino blanco. De piel blanco. Preciosa Mavis, con papi te quedarás. Y si un humano hacerte daño quiere, yo le diré... Porque eres mi bebé. Desde que nació, he querido proteger a mi diabliña. Así que creé un lugar donde todos los monstros podían estar a salvo. ¡De ello! Los humanos nos odian, son crueles. ¡Y gritan mucho! Papá, aquí todo el mundo es muy viejo. N27. N27. Yo quiero salir y ver el mundo. Cariño, eres demasiado joven. Tengo 118 años. No pongas pucharitos de vampiro. Esto es el Hotel Transilvania. Todos nuestros amigos monstruos están aquí. ¿La momia? Los hombres lobos... Sí, está hecho un desastre. Y tu tío Frank también se dejará caer. ¡Limpieza! ¿Hola? ¡Un humano! ¿Cómo has encontrado este sitio? Estaba haciendo escalada y oí una historia sobre un castillo alucinante. Y hablando de cosas alucinantes, ¡esta capa mola mazo! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Soy un francancito! ¡Hala! ¿Cómo te llamas? Me llamo Mavis. ¡La hija de Dracamaún! ¡Humano! ¡Al rincón estás castigado! ¡Ya soy mayorcito! ¡Ya te vale, papá! ¡Tú te vienes con nosotros! ¡Me quedo! ¿Por qué me ha dolido? ¡A dónde vas, abuelo! ¡No te acerques a mí! Creo que empiezo a gustarle a tu padre. ¡Ven! ¡Hola! Hotel Transilvania. Y ahora vete y no vuelvas jamás. Espera, ¿que no vuelva jamás al hotel? ¿Qué? Acabo de usar mis poderes para borrarte la memoria. Te he mirado fijamente a los ojos. Ah, puede que sea por las lentillas. ¿Las qué? Espera, que me las quito en un pispás. ¡No! ¡Es lo más asqueroso que he visto en mi vida! Ya casi está. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? Siempre está sin trabajo. Cuidaré de Leone. Seré un buen padre. ¡Garugo de mierda! Su historial es deplorable. Durante casi toda su corta vida se ha comportado como un matón. Le condeno a 300 horas de trabajo comunitario. El autobús no ha parado. Mira, hay 15 minutos de margen y llegas tarde. Tengo que hacer mis horas. Por favor. Eso es el dream team. ¡Ah! Pero serás gilipollas. Eh, estamos en terreno sagrado. Ten más respeto. ¡Ya vale, Harry! ¡Vinas a dónde vamos! Es un lugar sagrado. Vamos a una destilería. ¿Quién tiene una nariz sensible? Yo, yo mismo, yo. Ayer por la noche, precisamente, me pidieron que probara una muestra de un whisky cuyo precio es sencillamente incalculable. Es probable que la venta pueda pasar de... ¡Un millón de libras! Podría ser nuestra gran oportunidad de ganar dinero. Como me pillen haciendo algo así, me caerán cinco años. Y si lo conseguimos, ¿quién se lo compraría a una basura como nosotros? Basura lo serás tú. Es como tener la Mona Lisa en tu cuarto. ¿La Mona qué? Pero míranos. Llevamos delincuentes haciendo trabajo comunitario tatuado en la frente. Kiltz. Nadie se explica en alguien que lleva un kilt. ¡Es la escarcela, tío! ¡Me da golpes en la polla! ¡No me extraña que las tierras altas estén desiertas, tío! La destilería Baird. La tierra prometida. Está ahí dentro. Y nosotros fuera. Vosotros confiad en mí, ya lo veréis. Bueno, chicas. Arriba los kiltz. Va a tener pesadillas, agente. Dios, ¿a ti qué te ha pasado?